Restaurante Sotavento significa cebichería y marisquería de primer nivel en el estado Vargas. Platos exquisitos con una atención de primera. En nuestras instalaciones disfruta la emoción de los juegos del béisbol profesional. Estamos en el Club Canarias de Macuto. Síguenos en Instagram como arroba Sotavento Rest. Restaurante Cebichería y Marisquería Sotavento patrocinante de los Tiburones de la Guaira.